Siguiendo con las más bellas y clásicas tradiciones de la República Mexicana, en este Día de Muertos, la Universidad UNIMEC realizó una ofrenda para conmemorar el 2 de noviembre y continuar enseñando la importancia de la historia y la cultura de México. Bueno, pues para nuestra institución es importante conservar nuestras tradiciones aquí en México y fomentarlas también. Entonces a nuestros alumnos les fomentamos lo que es la cultura y el arte. Y qué más que preservar nuestras tradiciones que están aquí ahorita presentes en esta ofrenda. Año tras año, este centro escolar realizó una ofrenda con los elementos más representativos de la tradición mexicana, este año dedicándoselo al Estado de Oaxaca. El día 1 y 2 de noviembre se viven en Oaxaca entre olores de flores de cempasúchitl y cresta de gallo, mercados con cañas, jícamas, mandarinas, cacahuates, chocolate, mole, mezcal, cerveza, copal, montañas de pan de muerto y altares. Pues fue ardua, pero gracias al apoyo de todos nuestros alumnos, nuestros padres de familia y todos nuestros docentes que la verdad que en esta pandemia le han echado muchísimas ganas con la educación, pues es parte de lo que podemos hacer y transmitir para todos ellos. Por ello, esta ofrenda cuenta con todos estos elementos, así como con su gran entusiasmo de decoración. Comenzando con un particular camino tapizado de elementos florales y el clásico acerrín pintado, para llegar a los pies del altar que adorna un bello tapete floral. Esto ya viene desde lo que es nuestros antepasados, en donde honraban a todos nuestros muertos y que nuevamente vuelvo a reiterar, no se pierde esa parte del arte, la cultura y nuestras tradiciones, que son muy bonitas en México. Por último, las autoridades escolares invitan a los más jóvenes a que sigan nutriendo la cultura mexicana el día de muertos, pues es una tradición milenaria y de gran relevancia a nivel mundial. Con información de Eduardo Becerril, reporto para Canal 6, Judit Palacios.